Bueno Cristian, y el día de hoy, ¿qué vamos a preparar? Pues Miyani, hoy día nos vamos a China, vamos a hacer un pescado, vamos a utilizar un pescado blanco y lo vamos a cocinar al vapor. Cabe recalcar que hay bastantes formas de preparar al vapor un pescado, es una mezcla entre lo que a mí me gusta y lo que yo he podido investigar, porque como tú sabes, China es tan grande, entonces en cada provincia lo manejan diferente, incluso utilizan pescados muy diferentes a los que nosotros tenemos, por ejemplo acá tenemos, si no me equivoco, dorado, ¿no? Entonces hay provincias en China en donde no utilizan o no tienen acceso al mar y utilizan pescados de río, sino que allá hay unos pescados que son gigantescos como los que tú puedes encontrar aquí en el Amazonas, entonces la carne es blanquita y va muy bien con este tipo de preparado al vapor. ¿Y los otros ingredientes son? Entonces, esto es muy sencillo, lo pueden hacer muy rápido en sus casas, necesitan pescado, pueden utilizar, si no es filete, también pueden utilizar el pescado entero en realidad, lo único que tienen que hacer es la típica que uno utiliza aquí o como los cocina aquí en la costa, que le vas cortando en la piel para que pueda penetrar todos los sabores. Entonces tenemos jengibre, tenemos la parte verde del cebollín chino, me consiguieron unos cebollines gorditos, entonces tenían la vulva grande, también aproveché los piqué y ajo pero laminado. Aquí tenemos salsa de pescado que Yanina dice, huele raro, debe ser la salsa de pescado. Pero sí tiene un olor agradable, vamos a ver en la combinación con el pescado y los otros ingredientes, qué sabor nos va a dar. Lo que pasa es que hay ciertos ingredientes asiáticos que a veces tienen un olor muy potente, pero al momento ya de prepararlos y combinarlos, ya cambia completamente toda su química o toda su percepción de aquel ingrediente. Es verdad porque yo lo estoy viviendo, pues cada que Cristian da sus ingredientes, siempre hay olores como que no me agradan, pero después ya combinados y que ya pruebo la preparación, es verdad, es súper delicioso. La combinación y el sabor que tiene es muy diferente que cuando lo ves así separado todo. Y así pasa muchas veces no solamente con los ingredientes asiáticos, sino con ingredientes que podemos encontrar aquí. Hay personas de repente que no les gusta, qué sé yo. Por ejemplo, a mí de pequeño no me gustaba el pimiento verde, porque para mí, para mi paladar era muy amargo, tenía un sabor diferente. Obviamente uno cuando va creciendo ya el paladar va culturizándose de cierta manera o acostumbrándose o adquiriendo gustos. Entonces ya el pimiento verde en ciertas preparaciones ya se torna un poquito más dulzón. Entonces ya uno va cambiando su forma de ver X o Y ingredientes ya con diferentes preparaciones. Me imagino que tú, de chiquita a alguno, no te habría gustado. ¿Como cuál, por ejemplo? Hasta la actualidad no me gusta el pimiento verde. ¿No te gusta el pimiento verde? Mira, qué coincidencia. Hasta la actualidad no me gusta el pimiento verde. Realmente yo lo voy separando. Pero ni siquiera asados. No, pero el pimentón, el rojo y amarillo, ese sí, pero el verde, no. Por ejemplo. Entonces seguimos con los ingredientes. Aquí tenemos la salsa de pescado, como les dije. Aceite de sésamo o de ajonjolí. Salsa de soya infaltable en una preparación asiática. No puede faltar ninguna comida asiática ni china tampoco. Sal, pimienta. Y acá tenemos que es para la parte final. Esto no va a ir al momento de cocinar nuestro pescado al vapor. Esto va al final en el emplatado porque hay un paso que es diferente al resto de todo lo que se ve aquí al vapor. Pero eso, pasito, pasito. ¿Qué vamos a hacer primero, Yanni? Vamos a... A salpimentar. Salpimentar, exactamente. Ah, y esto lo vamos a acompañar con arroz blanco. No vamos a utilizar arroz tipo japónico o asiático porque, como tú puedes observar, hay bastantes condimentos que vamos a utilizar. Entonces, usualmente el arroz japonés... Dele a la vuelta. Dele a la vuelta, exactamente. Se utiliza para comer con alimentos que no estén muy condimentados para que sea un complemento. Acá no, acá es un poquito... Contrastar sabores. Contrastar, exactamente. Acá no es necesario, así que pueden hacerlo con arroz normal. Vamos a ponerle un poquito de nuestro salsa de pescado. Eso ya es al gusto. Aceite de ajonjolí. Salsa de soya. De repente ustedes no lo ven allá. Pongamos ahí a Nina para que se vea. Un poquito más acá. Exactamente. Y lo que vamos a hacer es poner nuestros vegetales, ajo, el bulbo de la cebolla china, nuestra parte verde de la cebolla china mismo y el jengibre cortado como que en bastoncitos. Eso lo vamos a mezclar, lo mezclamos junto con el pescado y lo mandamos aproximadamente unos 12 minutos, dependiendo del tamaño del pescado y el grosor, al vapor. Ahí. Tapamos. No tapamos, pero si alguien quiere tapar con papel aluminio primero, ¿no puede? No, no es necesario. Mientras tenga una vaporera, bueno, esta es una tamalera, hay vaporeras más grandes. Mientras esté tapado, no hay problema. Corre tiempo. Vamos a hacer 8 a 10 minutos. Ya volvemos. Cristian, ¿qué tienes en esa olla? Muy bien, Nina. Lo que tengo en esta olla es el arroz, que no es arroz japonés, pueden verlo. Es arroz normal. Arroz normal. Y quiero explicarles cómo preparamos este tipo de arroz. Bueno, tú también sabes cuál es la técnica. Yo cuento la primera parte y tú cuentas la segunda. ¿Qué te parece? Muy bien. Para que el arroz le salga agraniadito y siempre salga bueno, más que nada para la gente que está en la sierra, que tiene muchos problemas por cuestión de altura, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, pongo una olla de agua hervida. Cuando el agua ya esté hirviendo, en ese momento, ustedes van recién a lavar el arroz, el arroz normal que utilizamos aquí en Ecuador. Una vez que lo lave, lo escurra, en esa olla que tiene el agua hirviendo, lo va a poner todo el arroz, lo mueve, le puede poner un poquito de sal si gusta, no le ponga aceite todavía, el aceite se le pone posterior y lo deja hirviendo con la tapa durante ocho minutos. Ponen el termómetro, voy a decir, ponen el cronómetro, ocho minutos y cuando se den los ocho minutos, ¿cuál es el siguiente paso, Janina? Después de los ocho minutos, usted va a coger su olla con el arroz, que tiene que tener líquido todavía, va a coger un colador, o sea, un sedazo y lo va a cernir, le va a botar todo el exceso de agua. Regresa a la olla, le pone aceite al final y otra vez pone el arroz, lo tapa, lo baja, le baja, la llama, de diez a doce minutos y su arroz ya está. En la primera parte que Cristian les explicaba, si ustedes gusten, tápenlo o si no, no lo tapen. Pero tienen que poner el tiempo ocho minutos para poderle escurrir el líquido. Es correcto, pueden taparlo o no lo pueden tapar. Tápenlo si están en la sierra, porque va a cocinarse mucho más rápido, pero eso sí es siempre ocho minutos. Otro consejo que yo les doy es, y porque ya me lo he preguntado anteriormente, ¿qué tanta agua le pongo? Supongamos que esta olla tiene en el arroz hasta aquí tres cuartas partes, pero tres cuartas partes, estoy hablando mal. Una tercera parte de arroz, pues póngale hasta más arriba, el doble de agua. Ya, entonces así se asegura de que el arroz no se lo seque en esos ocho minutos y se pueda cocer parejito. Recuerden que después tienen que sacar todo el agua, utilicen un colador y regresar a la misma olla el arroz. Ahí le ponen el aceite, al agua previamente ya le pusieron sal y lo dejan de diez a quince minutos dependiendo del tipo de arroz. Cuando recibe poner el aceite, para poner el arroz, no lo muevas, solamente ponga el aceite, ponga el arroz y tápelo y déjenlo ahí, llama bajita. A la mitad del tiempo, de los doce minutos que vienen a ser seis, usted destapa y ahí le puede dar el movimiento que desea su arroz, para que no se le vaya a pegar, no se le vaya a hacer, como dicen, boludo, todos los nombres y sinónimos que le ponen a un arroz. Y no se le peguen en el fondo de la olla y van a tener siempre un arroz sin desperdicio, aunque no es desperdicio el cocolón, pero en un local, en un restaurante, donde no sirven cocolón, sería un desperdicio. Entonces, esta es la parte que quería explicarles de cómo hacer el arroz. Estamos aprovechando el tiempo mientras se termina de cocinar nuestro pescado al vapor y aquí les voy a enseñar qué es lo que tenemos. Tenemos el cebollín, pueden utilizar cebolla china o cebolla blanca. Pero cebolla puerro no. Cebolla puerro no, en este caso no. Lo importante es que lo corten finito y para que quede así como que esas ondulaciones, una vez cortado, tengan un bowl con agua, con hielo, ponen la cebolla y ya verán que solito se va a encrespar. Eso no ocurre, pues en este caso, con el ajo. El ajo también lo corté en bastoncitos, ni con el ají, porque el ají, el grosor del ají o la contextura no permite que se enrolle. Sin embargo, tiene que ser cortado en julianos. Pero explica que el ají está sin pepa, el ají está sin venas, que es la parte que pica. Esta parte del ají no es tan picante. Es un picante que sí se puede tolerar en cualquier paladar. Pero si no le quitas las pepas y la avena, te va a quedar súper picante y después no te va a gustar. Es correcto. Si no quieren que un ají le estique mucho, lo que pueden hacer es... ¡Chipica! Lo que pueden hacer es cortan el ají, lo meten en agua hirviendo, van a hacer un blanqueo para que se disminuya el picor del ají. Entonces también tenemos cilantro. Esto solamente está deshojado con sus ramitas así chiquitas. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos esto aparte? Porque una vez que tengamos o terminemos de cocinar al vapor nuestro pescado, por ejemplo, ya mismo faltan todavía unos dos minutos. Le vamos a quitar el exceso de agua porque esto va a botar el agua. Entonces botamos el exceso de agua. Le ponemos nuevamente un poquito de todos los condimentos porque lo que vamos a botar es el agua que botan tanto los vegetales como el propio pescado. Y vamos a terminar con un poquito de los condimentos. Salsa de pescado, salsa de soya, aceite de ajonjolí. Y en este momento le ponemos todos nuestros vegetales. Un minuto al vapor y lo sacamos y ya estaría listo para el paso final. Me parece. Y esta vez sí voy a comer porque, como ustedes verán y si han seguido mis redes, estoy haciendo súper ejercicio, bajando de peso por salud. Más que por vanidad no es, por salud. Entonces estoy comiendo súper sanito, solo estoy comiendo proteínas, vegetales. Y hasta menos cachetón, así la ven. Solo estoy comiendo carbohidratos, solo estoy comiendo grasas, ni azúcares. Entonces hoy día voy a comer rico porque va a ser mi almuerzo. Yo voy a ya seguir lo mismo que está haciendo Yanina porque antes de ayer me pesé. La última vez que me pesé fue hace seis meses. Y me pesé y he ganado tres kilos y medio. Entonces me he alejado del deporte. Siempre coman sanos, siempre hagan ejercicio. Preocúpense por su salud más que por su bienes, por su look. Una vez que uno se preocupe por su salud, inmediatamente se va a sentir bien, se va a sentir más guapo, más bonita y más sano, que es lo importante. Me siento menos cansada, menos agitada, no es verdad. Y la rutina es no, o sea, primero tienes que bajar de peso para empezar a hacer ejercicio. Porque la gente se confunde, me pongo, me mato haciendo ejercicio, pero no baja primero de peso. Y entonces se te hacen más fuertes los músculos, o sea, te cuesta más bajar. En realidad el secreto es comer bien. Y comer bien. Ya regresamos en el siguiente bloque con la parte final de nuestro pescado al vapor chino. Entonces ya pasaron nuestros ocho minutos según el reloj que tenemos frente nuestro. Ya, exactamente. Vamos a ver cómo está mi almuerzo. Aquí pueden verlo del lado de allá. Vamos a un lado para romernos. Mira, huele. Huele a pescado. Ya no te huele a la salsa de pescado, ¿no? No, pero es que es diferente ya allí y el olor que estaba, que huele. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a sacarlo con cuidado. Pueden ver acá que tiene bastante líquido. Pásame el cucharon, Janina, por favor. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es... No, perdón, la cuchareta. El cucharon es para el aceite caliente que lo tenemos calentando acá. Ahora, eso, aquí sacamos el líquido. No importa aquí que vaya en la olla. Sacamos el líquido con cuidado. No importa que se caigan los vegetales que tienen el plato, porque esto solamente era para saborizar nuestro pescado y darle ese aroma tan rico. Entonces, sacamos todo. No hay que no se nos caiga el pescado. Ok. Volvemos a poner un poquito de salsa de soya. Salsa de soya. Aceite de ajongolí. En este caso, ya no le vamos a poner salsa de pescado. No es necesario. Salsa de pescado. El aceite de ajongolí le da un aroma. Una cosa rica. Tienen que prepararlo y probarlo. Y aquí, la cuchara. Vamos a acomodar, porque de aquí ya va al emplatado. Una vez que lo regresemos o lo saquemos del... Vamos a acomodar para hacerlo todo chévere, bonito. Ahora, no vamos a utilizar todos los vegetales en este caso. Solamente cierto es una parte. Aquí tenemos el perejil. Se lo ponemos. Cilantro. Perdón. Mil disculpas. Cilantro. Gracias por la corrección, ya no. Nuestros palitos de ajo también le vamos a poner. Nuestra cebolla rizada, cebolla china rizada o cebolla blanca, si ustedes tienen. Nuestros bastones de ajo, de ají. Estoy que confundo todo. Y regresamos un minuto a la vaporera. Una vez que pase un minuto, y contando, para eso estamos calentando nuestro aceite. ¿Por qué? Porque cuando saquemos esto después de un minuto, ya lo vamos a emplatar. Vamos a poner todos nuestros vegetales que tenemos aquí encima del pescado. Y para darle el toque final, vamos a echar aceite caliente para que bote o se infusione de manera rápida todos los vegetales que tenemos. Y así va a ser el perfecto acompañamiento junto con el arroz. ¿Y de ahí lo sacamos del aceite y lo ponemos en el plato? No. De aquí un minuto, ya lo ponemos en el plato. Ponemos nuestros vegetales y le echamos el aceite caliente. Y ya está. Eso es todo. Rápido, sencillo. Y rico, pero ahí ya no me lo voy a comer. Tiene aceite. Y mi dieta feliz. ¿Pero qué? ¿Tienes prohibido el aceite? No puedo comer grasa, tengo que bajar de peso. Y que literal, cuando me pesaba 200 libras, yo sentí que moría. Bueno, como les dije, hay diferentes formas de hacer. A ver, pueden, en casa, si es que no pueden, como Janina, comer aceite, saltarse este paso. Entonces, no es necesario hacer el último paso, pero aquí sí lo vamos a hacer. Ahí te separamos un poquito para que puedas comer. Pero la idea es que puedan ver cómo es una técnica que utilizan para... Ah, no, y te cuento que sí lo has visto, se hace hermoso. Exactamente. Se hace hermoso, ya cuando le mezclas el aceite, se hace así todo lindo. Ya van a ver cómo queda. Ya regresamos con el emplatado. A ver, Cristian, esto se ve bonito, se ve apetecible. Así es, mi Janina. Y le hicimos un emplatado, no chino. Ahí un poquito dándole altura. Exactamente. Aunque ya se la vamos a bajar porque el siguiente paso, en este caso aquí tenemos una olla con aceite que estamos calentando ya tiempito. Voy a echarle un poquito de aceite sobre los vegetales. Estos son los vegetales frescos. Sí. Los vegetales que se cocinaron al vapor, ya los sacamos la gran mayoría. Recuerden que era para darle ese aroma y ese sabor. Entonces aquí tenemos nuestro aceite. Ya está bien caliente. Está bien caliente. Y se lo echamos por encima. Listo. Entonces ya tenemos un olor increíble. Qué aroma. ya tenemos listo nuestro pescado al vapor ustedes pueden saltarse esta opción si es que lo quieren comer sanito no le cayó todo el pescado así que tú tranquilamente vas a poder probar sin ningún problema además es un poquito de aceite el aceite no está a punto de humo por lo que se puede consumir sin ningún problema porque cuando está a punto de humo es el inconveniente a la salud claro porque ya está ya se está saturando y esto ha sido todo por hoy recuerden si quieren aprender este tipo de técnicas lo quieren más fresquito más fresca sigan a jugar chef school a la esquina ya ni a cristian suzuki de ley like comparta suscríbase también para que sepa cuando le llegan los vídeos nuevos y si tiene alguna receta pónganle su comentario que nosotros será un gusto prepararnos y darles todo eso a ti que nosotros hemos aprendido en el transcurso de nuestro estudio en nuestra vida gastronómica muchas gracias por ver estos tutoriales y siempre que nos escriben nosotros estamos pendiente de lo que nos ponen con un like le ponemos el corazoncito o les contestamos en lo que podamos porque ya me ha tocado contestarle a bastantes personas este paso se hace así asado cocinado y bueno muchas gracias por vernos eso ha sido todo claro como ya vienen las fiestas navideñas también les vamos a hacer algunos tutoriales de comida navideña todavía no se falta halloween no falta halloween 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 que estás haciendo ya ni probando tu pescado al vapor chino como es una receta fitness pero le pusiste en el juguito donde se cocinó ya la última parte el último minuto el último minuto ese juguito es rico yo no se lo puse para que se vea más limpio el plato pero eso tranquilamente que tal está comida sana no si estamos cook en chef school la escuela número uno de gastronomía